Buenas noches, ¿los podría comentar cómo estuvo el operativo acá en la cancha? Bueno, recién estamos finalizando, estamos concentrando el personal. Por ahora todo el operativo ha salido satisfactoriamente y de acuerdo a los parámetros que nosotros teníamos presentes. Por eso se está explicando todo el personal y bueno, gracias a Dios no hemos tenido ningún incidente en este operativo. Así que realmente fue un espectáculo, la gente vino, vio un espectáculo de fútbol y no tuvimos ningún tipo de incidente. Se veían las tribunas muy tranquilas, las hinchadas de ambos equipos, estaban tranquilos, sin ningún desorden, ¿no? No, no, porque se hizo los controles respectivos cuando venían las hinchadas en los colectivos. Se hizo el control de rutina en la ruta, como se hizo en el anterior operativo y bueno, salió todo bien. Y bueno, la desconcentración de la gente, que era mucha gente, se hizo muy bien de forma normal, sin mayores inconvenientes. Así que la verdad fue un total éxito el tema del operativo y bueno, la gente que también se comportó como se tiene que comportar en una cancha de fútbol, entre todos, con tranquilidad para que después, bueno, sea un espectáculo y después todos se puedan ir tranquilos a su comisión. Habían también familias con chiquitos, muchas familias. Familias completas que vinieron y bueno, ellos podiremos escuchar los comentarios de ellos, si se sintieron seguros dentro de la cancha, estaba defensa civil, bomberos, todas las medidas de seguridad, lo que conlleva el espectáculo este y las grandes dimensiones por la cantidad de gente que se acomete. ¿Cuántos efectivos más o menos participaron? Alrededor de 350 efectivos. Bueno, muchas gracias. No, por favor.